Bienvenidos a un nuevo video de Forza Horizon 5 En el día de hoy tenemos el Magda MX-5 Miata RF del año 2022 Si no me equivoco es un auto decapotable Si como puedes ver abajo a la derecha tenemos la opción de guardar el techo Vamos a verlo a continuación Ahí está la animación, ahí se ve la animación Ahí lo va a guardar, es un poquito lento pero Se va guardando y lo vamos a dejar así hasta el festival Perfecto se guardó, bueno vamos a mirar ahora las características Bueno la potencia, mejor dicho la potencia que tiene un caballo de 181 de potencia máxima Un par de motor 205, un peso de 1112 Creo que dije la potencia tiene 181 caballos de fuerza Creo que lo dije un poquito mal, si lo dije muy mal Bueno vamos a escuchar un poquito el auto antes de que se me olvide Perfecto, ahí se escuchó un poquito y vamos a mirar el interior Uy, siendo de que esperamos un poquito Tenemos techo, igual se ve un poquito oscuro Pero se nota, si se ve Y como pueden ver el interior, es bonito el interior Hay que decir que los miatas Los miatas, los miatas no son muy fans Por así decirlo de ellos Pero la verdad es que el diseño de este me gustó bastante Sobre todo atrás es innovador Creo que me pasé del festival, si Vamos a darnos una vuelta Hay que doblar Se rafaron un poquito Creo que es categoría B Así que tampoco no es que sea la super leche de andar super rápido Pero creo que se defiende Vamos ya en tercera Vamos a 120 kilómetros Por así en una categoría B Yo creo que anda razonable Por así decirlo, normal como los otros Por así en una categoría B Un auto de que a mi me gusta muchísimo Y de hecho lo tengo equipado Full of Cross Y anda excelente Muy recomendable por si quieren Hacer, por ejemplo, los Playbook Competitivos O carreras competitivas Es el Dungeon 510 Si no me equivoco Un auto grandísimo Sobre todo acá en el Forza Horizon No sé si en, por ejemplo, en el Forza Horizon 4 Serían de así Bueno, ya voy viviendo Pa, pa, pa Que me lío Volviendo aquí Las tunaditas Bueno, el motor no lo vamos a modificar Lo que sigue vamos a modificar El tren de transmisión Turbo Y creo que tiene kit de carrocería Aquí está Lo que sí que hay yo Por tema de gusto Los kits de carrocería No soy muy fan de ellos No me terminan de convencer Por ejemplo Aquí que se ve esa anchura En los neumáticos No sé, me gusta más A mí por tema de gusto Me gusta más normal Así que lo vamos a dejar Normal Turbo único Creo que lo vamos a dejar Turbo único Voy a regresar Porque creo Bueno, sí Turbo único Es la mejor opción Vamos a colocar Para el choque frontal Para mejorar manejo El alerón Ojo que aquí tenemos Alerones Bonitos La verdad que me gusta Este demasiado grande La verdad que este sí Me gusta Sí Vamos a dejar con este Vamos a colocarle Las carreras lisas Los neumáticos Todo lo que hacemos Con todos los autos Que probamos acá en el canal Igual si Escuchen un poquito raro Es porque estoy resfriado Y ojalá que me pueda recuperar pronto Para salirle más seguido Video Bueno, vamos a ver Acá turbo deportivo Turbo de carrera Turbo antilag Yo creo que este auto Lo vamos a dejar Con el antilag Yo creo que le combina Le combina El antilag Para la perfección Vamos a aplicarle El frenado Para que esté Al máximo Sí, porque El frenado también Es muy importante Muy importante Para las Carreras Porque si hay un frenado Tenemos que frenar Muchísimo Antes En las curvas Y cabe que con un buen frenado Podemos Lo que sí Que veo que la velocidad De este auto No es que sea La favorita Bueno, no la favorita Sino la mejor Tiene una velocidad De 6,4 Epa, que me voy un poquito 290 km por hora Alcanza Que ahora aquí Ya pueden ver Ya lo terminamos De tunear Peso Lo bajamos un poquito De kilos La potencia máxima De 181 caballos de fuerza A 540 caballos de fuerza Y queda un S1 887 Lo que Lo que sí Que no me gusta muchísimo La velocidad máxima Voy a mirar los tuneados De la otra persona Para ver Cuánta velocidad máxima Puede alcanzar Y así también Ustedes pueden ver Aquí por ejemplo Con otro motor 1270 caballos de fuerza Igual si quieren Este auto Lo podemos probar Con otro motor Me lo dejan En los comentarios Y lo traemos al canal Pero ahora probándolo Con otro motor Tenemos aquí 247 Vamos a mirar Vamos a mirar Uno que tenga 5 estrellas Ahora tiene 5 estrellas De 1.800 Este que dice Máximo túnel 431 kilómetros Pero creo que vi más En otro túnelito 330 kilómetros En este 433 kilómetros Por hora Creo que alcanza Con un motor De 1270 caballos de fuerza Igual es normal Que alcance eso Bueno vamos a mirar Ahora el ajuste de auto Que la otra vez Se me olvidó Y tuvimos que Hacerlo medio De la carrera 298 kilómetros Por hora Le sacamos Un máximo Creo 301 Aquí le estamos Sacando un poquito más 303 kilómetros Si lo bajamos Por aquí 302 Entonces lo vamos a dejar En 325 La aerodinámica Diferencial Bajamos igual Creo que alcanza 303 kilómetros Por hora No alcanza Una velocidad Grandísima Pero ahora vamos a ver Cómo se comportan Las carreras Como no tiene una velocidad Tan grande Y la carrera De aceleración Por ejemplo Acá que está En el festival Es muy corta Va mejor El aeródromo Aquí Que está abandonado Es más larga La pista Y yo creo que aquí Hay un más Reto para el auto En tema del arranque Y la velocidad Aquí se puede ver Porque en esta pista Por ejemplo Probábamos La Mugini Aventador Ultima Y la verdad Que nos dejó Sorprendido A todos Cuando lo probamos Porque yo pensé Que iba a tener Una velocidad buena Y iba a ganar Que al final Quedó en segundo Tercero No me acuerdo Muy bien Pero quedó En alguna de esas posiciones Que la verdad Que me sorprendió Que me sorprendió Para ser un La Mugini Aventador Uno pensaba Que iba a ganar Esa carrera De aceleración Pero al final No fue el caso Y no me acuerdo No sé si cuál Al actor fue Que le ganó La Mugini Pero Potente 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 Eso sí El Lotus Lotus Ahí Tiene pinta De que Nos quiere alcanzar Es que la velocidad De este auto Lo único malo Es que sí El Lotus Esta persona Lo mismo Que la Mugini Arranque Excelente Lo están superando Y hay otro Porsche El Porsche El Tío Forza El Tío Forza Va en ese Porsche Y nos acaba de adelantar Y creo que ese Porsche Adelantó también el Lotus Quedamos en cuarta posición En cuarta posición La verdad Que nos sorprendió Bastante este auto Sí El Tío Forza Ganó Nos superó también Un Lotus Y otro Porsche De la misma Con el mismo modelo Mejor dicho El 911 Speedster Parece que ese auto Es rápido Eso sí El arranque Como vimos todos El arranque De este auto Increíble Pero la velocidad Es que eso Lo único malo La velocidad De este auto Sufre Va a sufrir Muchísimo En las carreras Vamos a probarla Ahora una carrera Subida Subidita al volcán ¿Por qué? Porque aquí Creo que aquí No se ve Pero si se alcanza A presión un poquito Esas líneas azules Es una carrera Con bastantes curvas Entonces yo creo Según mi expectativa Seguro que vimos En esa carrera De aceleración Creo que Este auto Se defiende Bastante bien En las curvas Y va a tener Más oportunidades De ganar En carreras Que tenga Bastantes curvas Y en carreras Que tenga rectas Yo creo Que ahí El auto Va a sufrir Muchísimo Y no Creo que Llega a la meta Primero En primer lugar Ahí sí que Yo creo que Se le puede liar Un poco El auto Ya que solamente Se le puede liar Al auto Por la velocidad Máxima Alcanza Una velocidad Máxima De 308 km Por hora Y lo otro Es que vivimos En esa carrera De aceleración De que le costó Muchísimo Llegar a eso Le costó muchísimo Llegar a eso Entonces En carreras De recta Yo creo Yo creo Que este auto Va a sufrir Pero De lo grande De lo grande Va a sufrir Bueno aquí Vemos otro Porsche Es el Porsche Que nos ganó En la carrera De aceleración Que se se me olvida Que se me olvida Eso sí Estamos haciendo Una carrera Con el pecho De cortarle Vamos a ver El arranque Eso sí Ahora lo siento Un poquito Normal Pero en la carrera De aceleración Se notó De que es bastante Potente La aceleración La verdad Que este auto De aceleración Es bastante potente De un hijo De este auto La velocidad Uy ahí Choqué Choqué El manejo Yo pensé Que iba a ser mejor La verdad Es que yo pensé Que el manejo Iba a ser mejor Ya que no tenía Tanta velocidad Por ejemplo Máxima Pero la verdad La verdad Para ti La carrera esta Yo creo que la ganamos Yo creo que la ganamos Solamente porque Tiene bastantes curvas Porque si El auto No se comporta bien En el manejo Entre comillas Porque en algunas curvas No en todas Se va un poco Pero la mayoría De las curvas Está bastante bien Vamos ahora Al primero Creo que otro Mazda De esta carrera La ganamos Al 100% Primero Vamos a después Vamos a comprobar Una carrera De esta Que tiene bastante Resta De hecho Tengo una mente Para hacer La que queda cerca Del bosque Que basque La playa azul Igual disculpa Si me escuchan Raro Nuevamente Porque estoy Un poquito Resfriado Vamos a ver Excelente Aquí Un poquito Pero la verdad Que el agarre La mayoría De la mayoría De las curvas De este auto Es excelente Lo que sí Que yo no Bueno Mejor dicho Desconozco La mayoría De los autos Por ejemplo Su pasado Su experiencia Sobre todo Que motor Que motor Tiene Cuanta potencia Tiene Por sobre La vía Real Si Si Por sobre Cuando añaden Autos Puedo ganar Forza Tienen Las especificaciones Como Directas Mejor dicho Las mismas Identicas El tema Por ejemplo De potencia De motor Etcétera No lo que Tenga Igual por eso Que yo Desconozco Por ejemplo Cuanto Tenga La potencia Y lo vemos Siempre Al inicio De cada Vez Que probamos Un auto Para ver Cuanta potencia Máxima Tiene De base Y ya Después Lo vamos Directamente A tunear Aquí Cuidadito Con esta curva Se veía Peligrosa Pero La verdad Que la tomamos Bastante bien Entonces Con lo que iba Diciendo Que se vea Un poquito Seguía diciendo Ahí vamos Conociendo Un poquito Más De estos Autos Que la verdad Que yo Por ejemplo Las marcas Más reconocidas La Mugini Ferrari McLaren De hecho Hasta La Audi Son marcas Que yo Las conozco Como más A 100% Pero por ejemplo Más Yo no Conozco Muchos De estos Autos Así que Vamos A ir Probando Un poquito Más De De los Autos Y Aprender Aquí Sobre la Marcha Por así Decirlo De cada Auto Y hay que Cada auto Por ejemplo Uno puede pensar Que son Iguales En tema De manejo Aceleración Y al momento De probarlo Se siente De que Cada uno Es diferente Al momento De por ejemplo De jugar En cada carrera También Se siente De que Por ejemplo Este auto Se defiende Mejor El otro Auto Ando Un poquito Más Hay que Cambiarlo Para elegir En nuestra Carrera Por ejemplo No ha estado Subiendo El Forza El Forza 4 Lo ha estado Subiendo Pero lo voy a traer Ya cuando aquí La última Temporada Igual si Estamos en la serie 77 Allá en la Forza 4 Y es la última Temporada Antes de que Termine Entre comillas Por así decirlo Y la prueba Que hay ahora En la distribución Está costando La verdad Bastante Como estuve Tiempo Sin jugar Ahí en la Forza 4 Para completar La distribución Lo estoy haciendo Ahora Y la verdad Que está La prueba Que se llama Está bastante Difícil He estado Probando Con diferentes Autos Y como iba Diciendo Antes De que Al final Algunos autos Se comportan Mejor Otros Más Difícil Y al final Como es que Estoy probando Igual Aquí Vamos Probando La auto Y ustedes Se pueden Guiar En cual Puede ser Mejor auto En X Circuito Entonces así Pueden saber Con esta actitud Que auto Puede ser Bueno Y ya vamos La última Carrera Del día De hoy Vamos a probar Ahora Aquí Yo creo Que va a sufrir Bastante Este auto Solamente Por la velocidad Máxima Lo que sí Que también Hay que tener En cuenta Que nos Probamos Con el motor De serie No modificamos El motor Lo único Que modificamos O mejor dicho Mejoramos El mismo Motor Que viene De fábrica Que le aplicamos Mejores piezas Pero No tiene Cambio de motor Así que tiene El motor Original Por así decirlo Entre comillas Porque tiene Modificaciones Pero La velocidad Máxima Que está sufriendo Mucho Por ejemplo El Ford El Ford El Ford De Kank Pro La verdad Que ese auto Me gustó Bastante El tema De que la velocidad Es increíble Con Bueno Es motor Eléctrico Lo que sí Que ahí Modificamos Por así Si Los motor Eléctricos Se lo cambiamos Y la verdad Que ese auto Cuando lo probamos El tuneo Drip Para derrape Pero quedó Excelente Uno de los autos Que Hacen Drip Fácilmente Hay que decir También Que por ejemplo Acá en el Forza 5 Es más fácil Derrapar A diferencia Por ejemplo Del Forza 4 Y sobre También Del Forza Horizon 3 Que también Yo lo Prove ahí El tema Del derrape Se restará Que ahí El derrape Un poquito Más difícil De completar Las zonas Ya que Ahí los Por así Dicilo El tráfico No se coloca Transparente Invisible Entonces Ahí Uno llega Y pum Choca Ahí choca Entonces ahí Es más difícil Por ejemplo Entre comillas Completar La zona Derrape Y solamente Que Esperar Un momento Que no haya Mucho tráfico Y poder Completarlo Y ahí La verdad Que el 3 El derrape También Un poquito Más difícil Pero la diferencia Del 5 Se nota Que lo cambiaron Y aquí Yo diría Que es Más mejor Más mejor Hacer aquí El derrape Y sobre todo Muchísimo más fácil Igual aquí Se nota Porque si Que por ejemplo Las personas Que juegan Con teclado Hacer derrape Igual Es un poquito Más Complicado Igual No es tan difícil Pero por ejemplo Yo ahora mismo Estoy jugando Tomando Y tomando Derrapar La verdad Que muchísimo más fácil Ya jugando Tomando El derrape Se te hace Pero muy Que fácil Bueno y poco Se habla Que bien Aquí iba Hablando Un poquito De la Forza Vamos Primero Y la verdad Que estoy Aquí quedándome Sorprendido Porque la verdad Que pensé Que íbamos Queda Al último Lo que Si que veo Que ese Nissan Es un Nissan Si Vamos a adelantar Y creo que Se desrenó Porque yo me ganaba Adelante Pero casi Nos remontan Casi Nos remontan El Nissan Dos minutos 28 Yo creo que Le sacamos Unos minisegundos Creo Si Unos minisegundos Pero la verdad Que me sorprende El auto Llegamos primero La otra carrera También llegamos Primero A las curvas Lo que si que Según aquí Mi opinión Ya probando Un poquito Ya el auto Aquí Ya con las tres carreras Que hacemos Generalmente El manejo Este auto Es excelente El arranque La verdad Que me sorprendió Bastante La carrera De aceleración La velocidad Me hubiera gustado Que me hubiera tenido Una velocidad Mejor Mayor Por así decirlo Pero la verdad Es que por ejemplo Esta carrera De aceleración No era la carrera De esta De recta Que tenía más Racha Que curvas Ganamos Lo que si que Yo creo que No ganamos Con tanta diferencia Por ejemplo Si ocupamos este auto Por este tuneo La verdad Que en carreras De competición No quiero Que este auto Sea muy para ganar Ahora A probar Playboot La verdad Que ahí No se que pasaría Ahí se que No se que pasaría Pero Este auto La verdad Que quedo Que quedo excelente Lo único malo En la velocidad Así que Lo vamos a ir Estrasanando En la placita Que hay acá En Playa Azul Vamos directo Para allá Yo cuando ando De chillando Por estas calles Y que por eso Uy Me lleve la señal De stop Ya que por eso Siempre aquí Ando con más De chill Entonces vamos Estacionar por aquí Nos vamos a subir Seguemos lleno de tierra Y antes de terminar El día de hoy Vamos a subir el techo Y aquí hicimos todo Y hicimos todas las pruebas Sin el techo Suena raro Pero Sin el techo Y ahora La vamos a colocar Y vamos a terminar El video de hoy La verdad Que así Esperando Que mientras Se coloca el techo El alerón Le queda bastante bien Al auto Y el manejo La verdad Excelente Igual ahora Pensándolo Capaz que el alerón Si le quitamos el alerón Podría haber Mejorado la velocidad Igual puede ser Vamos a quitarle La tierra Para que se vea Un poquito más Este Un poquito de zoom Ya yo creo que Sería algo perfecto La verdad Que me gusta Bastante sacar fotos Igual si no me siguen Por Instagram Por Twitter Les invito a seguirme Ya que por allá Estoy subiendo cositas Para que puedan verlas Bueno Si les gustó el video No se olviden De darle like Suscribirse Y nos vemos En el próximo video Chao chao